y amigos para los que se lo preguntaban la respuesta es sí estoy haciendo estos vídeos que son los nuevos shorts de youtube los nuevos shorts porque youtube ya no está pagando por los shorts bueno si está pagando pero pero pues ahora no cuenta como las horas de visualización mínimas requeridas eran 10 mil horas en un año pero ahora bajo a 4000 horas de reproducción de los vídeos así que ya no cuentan los shorts dentro de las 4000 horas de reproducción anuales que debe tener un canal para poder ser monetizado es la nueva política desde el 30 de noviembre así que estos son los nuevos shorts los cuales ya no son shorts y para no ser shorts deben durar más de un minuto así que si la respuesta era así por si se lo preguntaban ok darlings